Porque conmigo está mi tía Mayín y nunca mejor dicho, candidata convencional este domingo también por Cambio Democrático. Tía, bienvenida. Por supuesto, estamos corriendo en San Francisco, que es el corregimiento donde yo vivo hace 40 años y decidimos que quería participar en estas elecciones del domingo. Por este corregimiento vamos a estar en la escuela José Ramón Cantera, el único lugar para votar de los CD de San Francisco. No hay más otra mesa allí, en Ramón Cantera. Muy fácil de llegar y yo invito a todos los miembros del Cambio Democrático que viven en San Francisco, que están registrados en Cambio, que están en el padrón, que por favor nos honren con su voto. He recibido muchas llamadas de gente muy honorable que me honran. con su voto, de gente muy importante que vive en este lugar y que me han llamado voluntariamente, yo voy a votar por ti y yo les agradezco mucho. Todos los votos son importantes. Cuando se mete ahí, amigos muy importantes, amigos no tan importantes, no tan amigos conocidos, pero el voto vale. Esta es la papeleta que ustedes tienen que buscar, la número 4, la número 4 y bueno, meter la papeleta número 4 en la urna, de 7 a 4 de la mañana. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Perdón, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Les insto a los compañeros del Cambio Democrático que los partidos se fortalecen con la participación de sus miembros. Mientras más participemos, más estemos presentes, no podemos estarnos quejando del partido ahí en la casa. No, es acá en el partido. Participando en alguna forma. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer. No quiero ser la crítica y no aporta nada. Yo quiero aportar. Y tú también puedes aportar con tu voto. Yo quiero ser tu vocera para aportar y fortalecer un partido que es grande y que el domingo salgamos todos y demostremos que vamos para adelante. Porque este partido tiene que regresar al poder. Lo que vale la pena resaltar es el poder que tienen los convencionales dentro de un partido. Es la autoridad máxima. Así es. Así siempre me andan preguntando. Bueno, ¿y tú para qué quieres ser convencional? Bueno, yo no convencionales. Convencional va a tomar las decisiones. Por mayoría, democráticamente en las convenciones, se aprueba una agenda muy importante del partido. Por ejemplo, se aprueban o no los estatutos, los cambios a los estatutos. Se aprueba la directiva. ¿Quiénes van a dirigir el partido en los próximos cinco años? Se aprueba si decidimos o no unirnos a otro partido o que un partido se una, como pasó con Solidaridad. Si vamos a apoyar a un candidato presidencial que no sea del partido, pero que lo apoyamos. Muchas decisiones trascendentales son tomadas en las convenciones que se hacen para convencionales y la nuestra de cambio democrático será en enero. Así que cuando seamos electos este domingo, tenemos que prepararnos, estudiar, participar, ver la agenda que tenemos que estudiar, enterarnos y estar al día en lo que está pasando en política y dentro del partido para fortalecerlo y ir para adelante. Así es. Mayín Correa, nómina 4. 4. La nómina 4 de San Francisco. Así es. Y les regalo un suéter, miren qué bonito. Ahí está, pues. No es que lo estoy comprando por un suéter, sino que se está comprando a la gente por un suéter. No, hombre, no, no. Es que este es para que me hagan propaganda, ¿no? Claro. Además están bonitos. Así es. Se los regalo. Bueno, gracias. Así es. Mayín Correa, número 4 en San Francisco. Música Música